El GPS Soy Rafael Domínguez, soy un conductor de un taxi. En la actualidad la tecnología nos está absorbiendo. Nos está haciendo llegar a puntos en donde quedamos fuera de lugar cuando no la utilizamos. El GPS es un instrumento que nos permite conocer con exactitud ciertos puntos de la ciudad que para muchos sabemos son difíciles de localizar. La ciudad cambia constantemente, la ciudad crece constantemente y el cambio de nomenclatura de calle es infinito. Los nuevos operarios se topan con esas dificultades. El encontrar una calle que en algún momento se llamó de una forma y que ahora tiene otro nombre, implica mayor conocimiento. Por tanto, la tecnología nos ayuda a resolver este problema. En Europa, esta tecnología sé que se usa en todos los países. Por tanto, considero importante mantenerla o introducirnos a esta tecnología. Con el nuevo GPS CAM no tendrás problemas de localizar la calle que tú estás buscando. Considero importante mantenerla o introducirnos a esta tecnología para facilitar el servicio a nuestra clientela. Con el nuevo GPS CAM no tendrás problemas de localizar la calle que tú estás buscando. Ya no hay pretextos para perderse.